Que rayos me pasa a mi, quisiera llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte dejaré soy yo, quisiera no haber nacido Pa' quién te fui a conocer, si eres un caso perdido Maldito sea tu amor, si te perdono pa' ti, si te maldigo que yo no Que por ti sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vaitura! ¡Vaitura! ¡Vaitura!